Podemos, de alguna manera, ha muerto de éxito. Para el Canal Red, para los intereses comerciales y hasta políticos, te diría, de Podemos, la situación mejor en realidad es un gobierno de la derecha. Y lo divertido es que Yolanda Díaz también pensaba que en las elecciones del 23J iba a ganar la derecha. Tú sabes lo que puede haber significado para la gente del Ministerio de Igualdad aguantar todo el rollo del sí es sí que tenían todo el país en contra, nadie en el gobierno defendiéndoles, Yolanda Díaz también desmarcándose. O sea, todo eso genera una rabia y unas ganas, repito, de venganza, que la historia es esta. O sea, aquí el título es La Hora de la Venganza. A ver, yo creo que Podemos se sale del grupo mixto porque no podía hacer nada más que seguirse del grupo mixto. O sea, creo que Podemos realmente estaba en una encrucijada y la duda que tenía Podemos era, a ver, vamos a morir ahogados o vamos a intentar nadar para llegar hasta la orilla, ¿sabes? Yo creo que Podemos, o sea, en la pregunta sobre Podemos, yo creo que hay dos preguntas que hay que contestar, que todavía es difícil de encajar. La primera es, uno, ¿por qué aceptaron el famoso veto de Irene Montero en las listas electorales del 23J? Y la segunda es, ¿por qué no rompieron antes de la investidura de Pedro Sánchez? Y creo que la respuesta a estas preguntas fundamentalmente son dos. La primera es que Podemos pensaba en el 23J que la derecha iba a ganar las elecciones. O sea, lo tenían más o menos claro. Se creyeron las encuestas que también se creyó el señor Fejó. Entonces, en ese contexto podemos decir, a ver, si yo voy a romper las listas unitarias con Yolanda Díaz, a pesar de los vetos, a pesar de las humillaciones, a pesar de todo lo que estaba haciendo Yolanda Díaz, nos van a decir los nuestros que somos los culpables, que hemos sido los culpables del fracaso de la izquierda. Y, por lo tanto, de la victoria del Partido Popular y de Vox. Y entonces esto, Yolanda Díaz jugó muy bien esa carta cuando tuvo las negociaciones estas express de una semana tremendas, la famosa semana trágica de Podemos donde tuvieron que tragarlo todo, porque Yolanda Díaz iba, digamos, con ese farol, pero realmente le funcionó muy bien. Luego Podemos, claro, como los datos electorales, al fin y al cabo, le sirvieron a Pedro Sánchez, aunque fuera por un puñado de escaños para seguir en el gobierno, claro, Podemos tuvo como que modificar toda su estrategia o, por lo menos, adaptarla a la situación en la que estamos. Y entonces entró la cuestión del debate de la investidura. Y ahí Podemos no podía tampoco descolgarse en plan, vamos a exigir absolutamente ministerios y tal, porque si no, otra vez se le hubiera dicho, ah, es que Podemos lo que quiere son sillones. Entonces, tuvo, digamos, que esperar hasta el momento que ellos consideraban más oportuno. Ahora, romper ahora el grupo parlamentario de Sumar es el momento más oportuno. Yo no lo sé. Mi sensación es que aceleraron un poco toda la movida por el simple hecho de que no hay que olvidarse que el mismo día en el que Podemos romper con el grupo parlamentario de Sumar, se da una cosa importante, que es Jesús Santos, que es el coordinador aquí en Madrid del partido, pues envía una carta donde dice, oye, mira, yo estoy fuera de este partido porque este partido ya no me representa y me voy a sumar. Entonces, ante el miedo a que hubiera una desbandada, una diáspora de varios altos cargos, Podemos tuvo que acelerarlo todo y decir, oye, salimos. Porque si sales del grupo de Sumar, y aunque son los cinco de Podemos en el grupo mixto, tú blindas el partido. A partir de ahora no valen medias tintas, a partir de ahora o eres con Podemos, o estás con Podemos, o estás en contra de Podemos, y logran, por lo menos, frenar, ¿no?, esta desbandada. Además, es curioso porque el mismo día en el que Podemos rompe con Sumar, y no sé si es casualidad porque la historia a veces, en fin, hay dinámicas curiosas, curiosas, irónicas, pero ese mismo día el Canal Red, por la mañana, Pablo Iglesias dice por la mañana que ese día no hay emisiones porque tienen unos problemas técnicos, que es bastante extraño, o sea, joder, en fin, se supone que es una televisión que tiene una aspiración a estar siempre on air, ¿no?, en emisión, y de repente, y ese mismo día, ellos dan el golpe a Sumar. Entonces, irónicamente, hablando con algunos de Podemos, me dicen, bueno, claro, porque los que toman las decisiones en Podemos son los mismos que están en el Canal Red, por lo tanto, ese día tuvieron que no estar en el Canal Red y tomar la decisión de romper con Sumar. Además, es divertido porque toman esa decisión sin convocarla a Ejecutivo, o sea, convocan un secretariado político, no saben muy bien qué es, y lo hacen sin avisar a nadie. De hecho, algunos cargos de Podemos que dicen, bueno, yo me he enterado, pues, por las redes sociales, y no hubo tampoco una votación interna. O sea, fue todo un pequeño sanedrín que tomó la decisión. Podemos salir del grupo parlamentario de Sumar porque lo tiene que hacer, y tiene que hacer con un efecto sorpresa, y tiene que dar el golpe sobre la mesa sin que nadie se entere dentro del propio partido, a determinados niveles, y también fuera del partido, como en Sumar y tal, porque tienen un miedo jodido a lo que son las filtraciones. Entonces, claro, no se pueden permitir que haya un debate sobre si estar en Sumar o no estar en Sumar. Tú ten en cuenta que, más allá de que Podemos, efectivamente, es una fuerza madrileño-céntrica y que todo, al fin y al cabo, se decide entregar a pagar y Madrid, hay algo todavía de Podemos en los territorios. Entonces, claro, hay algunos territorios, por ejemplo, en Galicia, donde hay, en fin, un grupo importante que lo que quiere es una confluencia con Sumar para las próximas elecciones autonómicas en Galicia. Por lo tanto, Podemos necesitaba, digamos, mano militari, decir hasta aquí hemos llegado y rompemos. Nosotros somos la izquierda verdadera, nosotros somos la izquierda de las esencias y Sumar es, más o menos, una marca blanca del PSOE, o sea, una fuerza muleta del PSOE que no tiene mucho más recorrido que estar en el gobierno y acachar constantemente la cabeza ante lo que diga Pedro Sánchez. Luego, en estos días, se han publicado algunas informaciones que son, por lo menos, divertidas. O sea, ha habido esta presunta, bueno, ha habido esta llamada entre Bolaños y Ione Belarra, ¿no? Donde Ione Belarra le dice, bueno, Félix, nada, nos vamos, pero tú tranquilo, que no vamos a romper el gobierno. Y Bolaños parece ser que le dijo, bueno, que sepas Ione, que al fin y al cabo nosotros sí que queríamos que vosotros tuvierais un ministerio, pero fue la bruja Yolanda que no lo quiso. O sea, a mí esto, una cosa que ellos lo digan, otra cosa es que nosotros nos creamos lo que diga Félix Bolaños que a la altura de esta película ya realmente sería un esfuerzo, en fin, de confianza ya que arroza el surrealismo, pero yo creo, francamente, que ni Sánchez ni Yolanda Díaz querían que Podemos tuviera ningún tipo de ministerio y creo que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez querían que Podemos estuviera arrinconadísimo, callados, aniquilados y muerto y que Podemos, ante esta situación, no tenía más movimiento que, en fin, romper la baraja y jugársela en lo que, en mi opinión, es una ruleta rusa. Pero claro, es que Podemos ahora mismo es una fuerza difícil, es pequeña, fuerza política pequeña, pero difícil de controlar. O sea, yo si fuera Pedro Sánchez también le tendría un poco, no te digo de respeto, pero por lo menos de miedo. Porque, claro, porque está en una coyuntura tan dramática que pueden, en fin, dinamitarlo todo. Eso no se puede excluir. Y a Pedro Sánchez, claro, le añade un actor más con quien negociar. Los de Podemos lo dicen, dice, oye, nuestros cinco diputados valen los cinco del PNV, por lo tanto, cuidado, cuidadín. Creo que entramos en una situación política general de país en la que ya había mucha incertidumbre, porque la mayoría parlamentaria es muy anómala, y con eso se añade un factor más de inestabilidad. Y los de Podemos son muy hábiles también en generar lo que los de Yolanda dicen, el ruido. Mira, a veces, cuidado, ruido, que te extrañan los tímpanos. Podemos tiene un problema. O sea, es que Podemos, de alguna manera, ha muerto de éxito. O sea, porque Podemos llegó a la política española, hablando, bueno, de casta, en fin, un poco revolución, regeneración, el sorpaso al PSOE, hizo que el PSOE, en muchos casos, de Pedro Sánchez, en la segunda etapa política de Pedro Sánchez, cogieran muchísimos elementos de la retórica de Podemos. O sea, es que el Frankenstein de Pedro Sánchez siempre fue, de alguna manera, una idea de Pablo Iglesias. La idea de la plurinacionalidad siempre ha sido una idea de Pablo Iglesias. Hasta la amnistía era uno de los argumentos de Podemos. Lo que pasa es que hay un momento, que es cuando Pablo Iglesias, después de las elecciones en Andalucía, en el año 2018, lanza la famosa alerta antifascista, ¿no? Que dice, cuidado, porque está Vox, no sé qué, tenemos todas las otras fuerzas políticas que unirnos y gobernar juntas. Y ahí, Pablo Iglesias, o sea, acierta, yo creo, a nivel de táctica política, el movimiento, pero, como Pedro Sánchez también hace suya a este tipo de retórica, le quita totalmente el suelo político para seguir siendo una fuerza autónoma. Entonces, claro, Pablo Iglesias lo entrega todo, estar en el gobierno de Pedro Sánchez, en esto acierta, pero también en esto, al acertar, reduce muchísimo, en fin, la fuerza política, en términos de independencia, de Podemos. Y luego llega Yolanda Díaz, que Yolanda Díaz va a rematar. O sea, Yolanda Díaz baja ruedo, baja ruedo con una, en fin, aupada por los de Podemos, y luego hace una traición objetiva, porque esto es evidente, y se convierte en una sicaria, de alguna manera, de Pedro Sánchez para anular a Podemos. Y lo que tú dices es cierto. O sea, ahora Podemos tiene un problema, porque ya que has puesto el término de la alerta antifascista, ya has quitado de tu retórica la idea de la regeneración, la idea, ¿no?, del nuevo país, la idea de ser intérpretes de fuerzas jóvenes, que España, en fin, tiene que cambiar, y que por lo tanto tú eres una fuerza transversal, capaz incluso de hablar a un votante potencial de derechas, hasta un conservador, hasta un militar, si quieres. O sea, Podemos se ha cerrado en sí mismo. Entonces ahora la única cosa que le queda a Podemos es resistir. Lo que pasa es que la estrategia de resistencia ahora que tiene Podemos es una estrategia, yo digo, a la Viet Cong. O sea, Podemos ahora lo que ha hecho es salir de la ciudad, se va a subir en la montaña, va en la jungla, y va a hacer guerrilla. Lo que pasa es que Podemos la guerrilla la sabe llevar bastante bien. Podemos manejar, sabe cosas. Tiene información importante de Yolanda Díaz y de otros dirigentes. Y cuando quiere empezar a ensuciar todo esto, lo puede hacer. O sea, ahora mismo Podemos es como una bala loca en el tablero político nacional. Entonces hay que tenerle cuidado, y es lo que ellos están diciendo. Y van a dar una batalla parlamentaria. Y creo que al principio van a dar una batalla parlamentaria, más o menos medida, en plan, bueno, nosotros exigimos esto, exigimos lo otro, ¿dónde? En política económica, por ejemplo, bueno, el salario mínimo, prestaciones sociales, para presionar también a Yolanda Díaz, van a dar una batalla seguramente en lo que es la política de defensa. O sea, van a plantear el tema, oye, las ayudas a Ucrania, a ver, yo no estoy muy de acuerdo de sacar mucha pasta para los militares. El tema de Gaza y Palestina, que para ellos es central. Y con todo eso, lo que aspiran ellos es llegar a las elecciones europeas de junio, que es un derbi absoluto, sumar contra Podemos, y demostrar que ellos siguen vivos. Porque, claro, si en las elecciones europeas Podemos tiene un resultado aceptable, imagínate que empata más o menos lo que es los votos de sumar, entonces ahí los equilibrios cambian de repente. A mí me parece, personalmente, que es una decisión la que ha hecho Podemos acertada. Y yo creo que ellos han tenido, cuando han dado el golpe, un momento de subidón, adrenalina a tope. Yo creo que las primeras dos, tres noches en Galapagar tienen que haber dormido bien, porque era como, nos hemos quitado encima un peso, porque Podemos estaba ahí esperando este momento mucho tiempo, el sector duro lo estaba esperando. Pero, claro, luego, ¿sabes? Luego hay que encajarlo todo eso. Y ahí está, a ver si siguen siendo los listos y los hábiles que fueron hasta hace poco. Y lo divertido es que Yolanda Díaz también pensaba que en las elecciones del 23J iba a ganar la derecha. O sea, todos los actores políticos nacionales, francamente, creo que incluso Pedro Sánchez, aunque, bueno, él quizás seguía un poco en la ensoñación, pero pensaban que iba a ganar la derecha. Por lo tanto, todos han hecho un cálculo a corto-medio plazo de, bueno, va a ganar la derecha, nos vamos a la oposición, pues ni tan mal. Lo de Yolanda Díaz, que te digo, es así. Es tan así porque yo sé que ha habido algunas conversaciones de carácter confidencial en el Congreso de los Diputados donde la propia Yolanda Díaz decía, bueno, luego cuando llegue a la derecha ya le tocará arreglar un poco el tema económico aquí. O sea, ¿por qué? Porque ahora ellos se mantienen el gobierno, por lo tanto, bien, un gobierno súper débil, por cierto, súper cerrado. Los ministros de Pedro Sánchez son todos ministros pata negra, gente que ha ido ahí en plan bulldog para matar. O sea, no hay, acuérdate el gobierno de los galácticos de Ibarredondo. O sea, quieras o no, aquello era una vocación, por lo menos, de abrir el gobierno de la sociedad civil. Había, ¿no?, el astronauta, no sé qué, el escritor, ¿sabes? Era una manera como para decir somos algo nuevo y tal. Ahora no, ahora son todos cargos absolutamente orgánicos de los partidos políticos. Gente que tú le puedes hacer ocho preguntas en una entrevista, te contestan siempre lo mismo. O sea, son profesionales de la política de pura cepa y gente que está ahí para aguantar. O sea, este es un catenacho absoluto de la política, ¿sabes? En términos futbolísticos, aquí no vamos a meter goles, aquí nos vamos a defender y vamos a resistir. Manual de resistencia total. Ahora bien, tienen un problema, es que a partir del año 2024 se acaba el chollo. O sea, hasta ahora hemos tenido a nivel de política económica y financiera un momento un poco de barra libre, porque como había llegado la pandemia, y Pedro Sánchez tiene razón cuando dice, hombre, es que a mí me ha tocado la guerra en Ucrania y el tema del COVID. Es verdad, o sea, mucha suerte tampoco has tenido en términos generales y tal. Pero claro, con el COVID, la Unión Europea ha dado, en fin, barra libre para gastar y Pedro Sánchez se ha gastado muchísimo dinero en ayudas, no sé, no sé, no sé. Ahora, a partir del año 2024, vuelven las reglas fiscales. Y ahí también juega Podemos, Podemos esto lo sabe. O sea, la Unión Europea ahora empieza a decir a los Estados miembros, oye, tampoco te puede pasar de gasto porque están los alemanes que piden, no sé qué, ¿sabes?, freno al gasto público, los holandeses no sé qué, los del norte, en fin, van a exigir a los del sur que ya aquí hay que controlarlo todo, porque si no, los contribuyentes y tal. Entonces, claro, si hay algún recorte, si empieza a haber recortes, no te digo que va a haber recortes como en el año 2008, 2011, evidentemente no, pero los pequeños recortes que haya, los de Podemos pueden descolgarse de toda la mayoría del gobierno, en el Congreso, y dicen, no, 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 yo esto no lo voy a votar, yo aquí, o voto en contra o me voy a abstener. Y juegan con esquera republicana, ojo. O sea, Podemos va a armar una alianza en el Congreso de los Diputados con esquera republicana y con Bildu, que tienen intereses locales, en Cataluña, en el País Vasco, para desmarcarse de Junts y tal, y van a reivindicar su posición de izquierda en muchos ámbitos de la política económica, no sé, la vivienda, los salarios, y ahí Yolanda Díaz la tiene realmente muy complicada cerrar el círculo, porque claro, ella forma parte ya del gobierno, ya tiene que tragar con todo lo que le diga Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros, con todas las exigencias de la Unión Europea. Por lo tanto, ahí es donde Podemos puede tener un pequeño margen de maniobra para decir, os lo decíamos, hemos salido de esto porque ella es una traidora, porque sumar es una fuerza política que no tiene autonomía de izquierda, que no es la verdadera izquierda, la verdadera izquierda soy yo, y no es nada más que una muleta de Pedro Sánchez, intentar un poco reactivar, ¿sabes?, este izquierdismo, en fin, reivindicativo, ¿no?, rebelde, conocido antes, digamos, en el primer, si quiere, el primerísimo Pablo Iglesias, no, ya el Pablo Iglesias de Podemos, ¿eh?, el Pablo Iglesias este cuando, en fin, estaba antes de abrazar el regionismo de la transversalidad, la clau y tal, porque Pablo Iglesias esto no se lo ha creído nunca, o sea, Pablo Iglesias es un tipo que viene de los centros sociales, Pablo Iglesias es un tipo nacido criticando a Carrillo, porque Carrillo era un traidor, porque era el comunista que, al fin y al cabo, se había más o menos, había abrazado más o menos la izquierda pragmática eurocomunista de los socialistas, y él era el guardián de las esencias, y ahora vuelve con esto. El problema que tiene Podemos es un problema mediático, o sea, es que Podemos ahora mismo carece de aquellos apoyos mediáticos que tuvo en su primera etapa, ¿vale?, o sea, la sexta, no sé qué, este interés que generaba, ¿no?, en muchos foros, el granísimo comunicador también. Lo que sí tienen es este pequeño megáfono, que es el Canarred, que, evidentemente, y no sé si algunos ingenuamente pensaban que el Canarred podía ser algo más que la hoja parroquial de Podemos, pero ahora lo veremos, o sea, el Canarred ahora mismo es un pequeño cañón, pero controlado totalmente por la cúpula de partido, y por ahí vamos a ver mucho rock and roll, yo creo. Para el Canarred, para los intereses comerciales y hasta políticos, te diría, de Podemos, la situación mejor en realidad es un gobierno de la derecha, si lo piensas, porque, claro, si gobierna la derecha, ellos se ponen a la oposición, vuelven a ocupar las calles, de hecho, parte de la nueva estrategia es volver a las calles, bajar a las trencheras, ¿sabes?, hacer el muro que dice Pedro Sánchez, pero desde la oposición, y poder criticar a la derecha todo lo que hacen, en todas sus locuras, no sé qué, entonces, claro, ahora Canarred, por eso digo que hay que tener mucho cuidado porque algo de eso queda, algo de eso queda, o sea, es que yo creo que si hubiera la varita mágica, ¿sabes?, el genio de la lámpara, ¿no?, pudieran, en fin, desear algo y que esto ocurriera, pero sin que se viera que lo han hecho ellos, realmente lo mejor sería una venganza en pleno estilo Sergio Leone, spaghetti western, total, y cargarse a Yolanda, cargarse a Pedro Sánchez, cargárselo todo, a los jokers, o sea, a los quemamos todo, dejar que gobierne la derecha y volver en esta posición de oposición dura a este, a la derecha. De todas formas, ahora tenemos las elecciones europeas, ahí vamos a ver quién va a ser el candidato o la candidata de Podemos. Sabemos que Podemos va por libre, o sea, va en lista en solitario porque necesita también ir al Parlamento Europeo con sus propios diputados, es probable, yo creo que Irene Montero esta vez tendrá que jugar, o sea, yo creo que le toca a Irene Montero. Si Podemos va por libre en las europeas, yo creo que va a tener representación segura, o sea, tú calcula que en las europeas un escaño son alrededor de 250.000 votos, 300.000, porque es una circunscripción única, o sea, no es como las generales que tú tienes que presentar una lista por Barcelona, por Madrid, por, yo qué sé, Málaga y tal, o sea, aquí vas, por lo tanto Podemos, yo supongo que, a ver, un millón de votos, lo deberían poder sacar, 800.000 votos, ya sacan dos, tres diputados, cuatro, vamos a ver lo que saca Sumar, porque Podemos, hay una cosa que sabe Podemos, Podemos ya son profesionales de la política, o sea, ya siempre lo han sido en realidad, siempre sabían exactamente de qué iba el asunto, Pablo Iglesias ha estado en las entrañas de la política siempre, y como él, todos sus compañeros, muchos de ellos incluso son hijos de políticos, de dirigentes, muchos del PSOE, o sea, es gente que ha mamado política, como Yolanda Díaz, por cierto. Podemos sabía que en julio, en las últimas elecciones, las generales, el problema era que, o sea, la imagen pública de Yolanda era súper buena, la Yolanda era intocable, porque era la novedad, la había hecho muy bien, porque Yolanda había esperado, 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 luego había lanzado el magariño, tal, o sea, Yolanda esto lo hizo, lo hizo bien. Por lo tanto, Podemos ahí solo podía perder, no tenía un incentivo, y además el adelanto electoral de Pedro Sánchez les jodió muchísimo a Podemos, porque Podemos tenía su hoja de ruta, su plan de Podemos era intentar desgastar a Yolanda hasta las generales que se preveían para diciembre, o sea, para ahora, digamos, y ver qué tal. Esto lo publiqué en varias informaciones, o sea, el planteamiento era ya romper con su mar, lo que pasa es que como se adelantaron las elecciones y como había toda esa situación de o Vox o todos juntos al otro lado, no podían hacer nada, estaban atadísimos, y tuvieron que tragar con el tema de los Betos, Serena Montero y tal igual. Pero claro, de aquí a junio, que es cuando hay las próximas elecciones europeas, sí que hay un pequeño margen para desgastar a Yolanda Díaz, y lo están intentando por todos los lados, o sea, ahora en redes sociales están lanzando una campaña que es los cinco de Podemos, tú, ¿quién te crees más a los cinco de Podemos contra los cinco de Yolanda Díaz? Que si lo piensas, como comparación es súper fake, o sea, hay cinco diputados por un lado, con el grupo mixto, y por el otro lado cinco ministros, más veinte y pico diputados, o sea, no es exactamente cinco contra cinco, ¿sabes? Pero claro, es verdad que quizás Yolanda Díaz, con el tiempo, porque todos los fenómenos políticos acaban desgastándose un poco con el tiempo, le ha pasado a Pablo Iglesias, le ha pasado a Rejón, le ha pasado a Rivera, le ha pasado a todo el mundo, hasta a Pedro Sánchez le ha pasado, o sea, ahora mismo Pedro Sánchez tiene una imagen neocropública muy desgastada, muy tocada a nivel interno y a nivel internacional. Entonces Podemos, claro, dice, mira, ahora vamos a quemar a Yolanda Díaz. Y una cosa que te quede clara, o sea, todo el movimiento de Podemos tiene dos dimensiones, la política y la prepolítica. La dimensión política es, salimos de sumar, vamos a generar ruido, vamos a hacer que por fin se nos vea visibilidad, autonomía, de cara a las elecciones europeas, que es donde nos vamos a jugar la batalla de la vida contra Yolanda Díaz. Por cierto, el próximo año es el aniversario número 10 de Podemos. O sea, Podemos cumple 10 años y el próximo año también es el aniversario, creo, de los 100 años de la muerte de Lenin. O sea, es que la historia es la hostia. Esto por un lado, la política. Luego nosotros siempre hablamos de esto. Podemos, los dirigentes de Podemos, actúan también con muchos elementos de prepolítica. ¿Y la prepolítica qué es? La prepolítica es el deseo de venganza absoluto y de orgullo herido por parte de la cúpula de Podemos. O sea, yo creo que nosotros tenemos que imaginarnos realmente algunos de ellos, ya sé, Echelique, Irene Montero, o sea, la Pam Rodríguez, etcétera, que se han sentido humillados, pero muy humillados por parte de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz era una mindundi. Yolanda Díaz era una dirigente de Izquierda Unida en Galicia que estaba rebufo de los casi nacionalistas ahí, de Beiras, para intentar salir adelante. Pablo Iglesias la rescató, la llevó a Madrid, le abrió las puertas de su casa. Yolanda Díaz formaba parte del pequeño círculo de confianza de Pablo Iglesias. La llamaban nuestra Yolanda. Pablo Iglesias la upó hasta la vicepresidencia del gobierno, primero como ministra, le dio todos los focos posibles y de repente ¡zac! ¿Sabes? Cuchillo en la espalda, en plan César y Bruto. O sea, entonces ahí hay mucho elemento de pre-política en el que los dirigentes de Podemos tienen unas ganas loca, yo creo, francamente, de vengarse. Y en eso estamos. Por eso yo creo que a la hora de... porque a mí muchas veces me preguntan, ¿qué va a pasar, Luca? ¿Van a apoyar la amnistía? ¿No van a apoyar la amnistía? ¿Van a apoyar los presupuestos? Digo, mira, es que se mezclan dos factores. O sea, yo creo que si hay un momento en el que Podemos, los dirigentes de Podemos, ven que hay la oportunidad realmente de vengarse de Yolanda Díaz y hasta, no te digo hacer caer el gobierno, pero casi o debilitarlo muy profundamente al gobierno, pero sin que se vea su mano y su rencor y su deseo de venganza, lo harán. Tú sabes lo que puede haber significado para la gente del Ministerio de Igualdad, o sea, para Irene Montero y sus cinco amigas colaboradoras de este Ministerio tan pequeñito de Igualdad, lo que puede haber sido aguantar todo el rollo del sí es sí, ¿sabes? Todo cuando hubo todos los violadores en la CAE, toda esta historia, que tenían todo el país en contra, nadie defendiéndoles, nadie en el gobierno defendiéndoles. Este es otro, Yolanda Díaz también desmarcándose. O sea, todo esto genera, meses y meses y meses, todo esto genera una rabia y unas ganas, repito, de venganza, que la historia es esta. O sea, aquí el título es la hora de la venganza. Esto, nosotros tenemos que entender esto, esto es una venganza pre-política. Es un asunto muy personal, mezclado con elementos políticos de a ver si podemos estirar un poco el chicle del chiringuito, que también. Pero hay elementos personales muy interesantes, y ellos son muy vengativos, por cierto. Todo lo que, todo el sufrimiento, toda la sensación de aislamiento, de debilidad, de estar solos, en fin, eso ahora vuelve. Y claro, a mí me da un, es que es muy divertido, repito, lo de Bolaños, porque da la sensación como que el PSOE de alguna manera lo se ha dado un poco cuenta. Y ha dicho, a ver, que no íbamos en serio, que al fin y al cabo somos amigos, chicos, tranquilos, que nadie haga locuras. Pero claro, pero, o sea, los de Podemos, la verdad es que tienen un diario muy bien escrito de todos los agravios que han sufrido en estos meses de gobierno con Pedro Sánchez. O sea, Pablo Iglesias, entre otros, se la tiene jurada a Pedro Sánchez. O sea, sabe perfectamente quién es Pedro Sánchez. Además de que tiene una idea de él pésima a muchos niveles político-intelectualidad. Por lo tanto, ahí yo tendría, en fin, yo estaría con los ojos bien abiertos si fuera Yolanda y si fuera Pedro Sánchez, porque estos se te pueden salir de un día para otro. A ver, cuando hubo el lío famoso de sí es sí, por la información que tengo yo, Pedro Sánchez en un determinado momento sí que le pide, yo creo que a Yolanda, o sea, preinterpuesta persona, Yolanda, pero a los del Ministerio de Igualdad, que alguien, que alguna cabeza tiene que caer. No sé si era Vicky o Sel, o PAM, en plan, oye, cargaros a alguien un cargo intermedio, decir que es culpa suya, y para adelante. Lo que pasa que, claro, Irene Montero, yo creo que entendió, por eso ella siempre, si tú te fijas cuando haces los discursos públicos, lo último es un grupo de amigos, la fidelidad, o sea, hace mucho, la lealtad, habla mucho de lealtad, porque creo que ahí Irene Montero defendió a sus colaboradoras por encima de toda la mierda que estaba cayendo con el tema del sí es sí. Y luego, claro, podemos, y en eso tiene razón, o sea, la ley del sí es sí fue un desastre. Ellos saben perfectamente que es un desastre, es evidente. A nivel de comunicación pública, ¿qué hacen? Hacen la estrategia, como tú dices, o sea, para adelante, o sea, balones fuera. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, porque asumir responsabilidad significaría también abrir a la posibilidad de que haya dimisiones, ¿vale? Y decir que los jueces son los malos, que han aplicado mal la ley, que no la han interpretado mal, no la han entendido, porque son las fachas, no sé qué, no sé cuánto, las fugas, fachas, no sé qué. Pero, claro, o sea, en este momento el problema que tienen los de Podemos es que la ley del sí es sí se les ha, es verdad que era la medida estrella de Irene Montero, pero es una ley confirmada y coescrita y coelaborada por el Ministerio de Justicia. O sea, no es que la ley del sí es sí la escriben cuatro amigas del Ministerio de Igualdad y la lanzan y tal y salen los violadores a la CAI. Es que ahí hay técnicos, muchos técnicos del Ministerio de Justicia que la revisan. La Ministra de Justicia pone la firma sobre esta ley, la ex Ministra de Justicia. O sea, entonces, claro, los de Podemos dicen, perdona, pero, o sea, vale, algo no se ha hecho bien, pero alguna responsabilidad será compartida, no será sólo culpa de Irene Montero. Pero ellos, claro, se sienten aislados, ¿no? Se ven como que todos van contra ellos y ahí se genera una sensación de agravio. Y luego está lo de Yolanda Díaz. ¿Cuándo Yolanda Díaz echa a Irene Montero de las listas? Es que es la hostia. Es muy fuerte. Porque significa que es una enmienda a la totalidad de la actividad de Ministra de Irene Montero de su figura política. O sea, eso es un, en fin, una bofetada en la cara y una patada más abajo, ¿sabes? O sea, por eso te digo que todos esos elementos están ahí en ebullición, pa, 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 y pueden explotar de un momento a otro. Porque hay muchas heridas todavía abiertas y mucha sangre todavía para cerrarse. Y pues nada, yo creo que eso abre una legislatura por lo menos entretenida y divertida. O sea, Podemos, podemos decirlo todo de Podemos, pero no podemos decir que, en fin, que a nivel político no genera por lo menos un poco de movida, un poco de baile. Y luego hay otro elemento que a mí me llama la atención. Es que yo creo que Podemos, ahora, como ya lo está echando todo para adelante, a mí me da la sensación que Podemos, había un artículo, o sea, lo estaba escribiendo el mismo día en el que ellos salen del grupo de Sumar. Estaba contando la historia de Noelia Vera. Noelia Vera, que estuvo en el ministerio de Irene Montero, amiga de la vida de ella, se hacían fotos en Instagram cuando estaban embarazadas. O sea, hombre, una persona del círculo de confianza de Irene Montero. Luego Noelia Vera se sale del partido. De la noche a la mañana dice que ella ya tiene mucha presión y se va. A mí lo que me cuentan es que en realidad Noelia Vera se siente señalada por, se ve señalada por todo el desastre de Podemos en Andalucía, no aguanta la presión, hay un choque, imagino, que personal con Irene Montero y tal, y se marcha. Y ahora Yolanda Díaz entra en el gobierno, echa los de Podemos y empieza a fichar a gente de Podemos. Por ahí a Pablo Bustindú, que era ex-serejonista, que eso también tiene que doler. O sea, de repente todos los serejonistas que Pablo Iglesias había eliminado con Yolanda han vuelto a tener pues cargos súper relevantes. Entre ellos Noelia Vera, una ex-amiga personal. Entonces, claro, yo estaba escribiendo esta historia de cómo Podemos estaba intentando tapar la fuga de cuadros. En realidad la pista era muy buena porque justo lo que ocurrió fue salimos de sumar para frenar la fuga de cuadros. Pero digamos que llegué con un día de retraso, si quieres. Y claro, al final de esta crónica, claro, yo lo que escribí un poco así, que a veces en las crónicas políticas te cae, no te digo un consejo, pero hay como una pequeña fuente de inspiración que era como, oye, es que Podemos era una fuerza política que había acostumbrado a este país en lo bueno y en lo malo, pero a la audacia política, a la valentía, no sé si locura, pero es que loco, por definición también un poco audaz, tiene que ser valiente. Digo, ¿dónde está? O sea, ¿dónde ha quedado la valentía en Podemos? Claro, ese mismo día, boom, rompieron la baraja y digo, pues mira, bien. O sea, a mí me parece que no quedaba otra. Creo que es movimiento audaz. Creo que no es fácil que salga bien, pero, hombre, o sea, antes que ser aplastado, pues yo entiendo que intentes sacar la cabeza. O sea, por lo tanto yo, digamos, apoyando a los compañeros. ¡Gracias!